Un nuevo nuevo, Alfredo López, la voz de Puebla Y esta es la chumbia que nació allá en Medellín, Colombia La chumbia del huirito El huirito del huirito La marca de las estrellas, Gus Corral Esta es la chumbia, la chumbia del huirito Que la baile y la voce despacito Esta es la chumbia, la chumbia del huirito Que la baile y la voce sabrosito La chumbia del huirito La chumbia del huirito La chumbia del huirito La chumbia del huirito Esta es la chumbia, la chumbia del huirito Que la baile y la voce despacito Aquí está la cumbia, cumbia de un virito, cócale, cócale, cócale el dedito Cumbia de un virito, cumbia de un virito, cumbia de un virito, cumbia de un virito ¡Sacúdelo! ¡Dime harina! Venga ese piano, venga ese pianito, para bailar el patito, el patito del barrio Beso corazón, beso corazón Revilla Records, la marca de los éxitos Alfredo López, la voz de Puebla ¡Sacúdelo chiquitito! Esta es la cumbia, la cumbia de un virito, para que la baile y la voce despacito Esta es la cumbia, la cumbia de un virito, para que la baile y la voce sabroso Y esta es la cumbia, la cumbia de un virito, para que la baile y la voce despacito Y esta es la cumbia, la cumbia de un virito, cócale, cócale el dedito Cumbia de un virito, cumbia de un virito Cumbia de un virito, cumbia de un virito 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 Gracias.